En este vídeo te hago una comparación de clones con los originales. A continuación vamos a comparar un par de clones con el original, a ver si alguno se parece más, se parece menos. ¿Cuál te recomiendo? Si es que hay alguno en particular que vale más la pena que el otro, así que arranco con este de Ganymede, Marc-Anton Barroa. Es una fragancia muy rica, ozónica, fresca, ideal para el verano, algo metaliquita, así que no te voy a reseñar tanto la fragancia, sino hablar de las inspiraciones directamente. Este es el original de Ganymede, como le dicen en español, o Ganymede en inglés. Esta moon, como dicen en inglés también, se me mezcla en inglés con el español. Esta luna de, no sé si es de Júpiter me parece, o de Saturno, que me está fallando la astronomía. Te digo que a mí me encanta, como te digo, ozónica, fresca, cuero. Tiene nota de cuero esta también. Aparecieron dos de las mejores citas, puede haber más, y de los que te voy a traer, solo te voy a mencionar dos, o voy a comparar dos. Estas son las dos que aparecieron en el mapa, mirá. Esta es de Celestial, Emir, esta fue la primera que yo olí como una alternativa. A ver... Bueno, bien. Está muy rica, está muy buena, va cerquita a esta. Ahora, lo que voy a hacer es compararla con, o por lo menos en los bloters, que no siempre tira la información correcta, pero vamos a hacer esa comparación, por amor al arte. Yo, claro, ya tengo la mente formada en cual me gusta más, obviamente, ¿no? Pero acá voy a poner Celestial en el blotter de abajo, y la otra que voy a compararla, y ahora te pongo la original, es esta, que es la Taffa Massa. Vamos a hacer la prueba, la Taffa Massa en este blotter de acá arriba. Uno, dos, ya metí Celestial acá abajo, la Taffa Massa, y ahora vamos a poner la original en otro blotter, y la voy a poner en este de aquí abajo, ¿ok? Vamos a poner Ganamide, o Ganímede, aquí. Uno, dos, ¿ok? Tratando de que no se mezquen los aromas. Ganímede, acá tenemos Celestial, y acá tenemos Massa, ¿sí? A ver, entre estas dos, digamos, ¿cuál es la que mejor es, o la que más se parece, que tiene mejor calidad? Bueno, esta es Ganímede, Celestial, y Massa. Habliendo las de vuelta, bueno, digamos, Massa, voy a dejar los blotter de lado, Massa es un poco más frutal. Aparentemente a esta le ponen el acorde de mango, lo cual le da un twist, una variante. Esta es directamente un clon de aquella, de esta, de la de Ganímede. Entonces, entre estas dos, a mí me parece que la calidad es mucho mejor la de la Taffa Massa, ¿sí? Y el aroma, incluso, me gusta más, en lo personal. A Emir, Celestial, la veo bastante, bastante sintética. No le veo los puntitos osónicos y el cuero bien marcado. Sí se entiende que es una interpretación de esta. O sea, que no está mal, digamos, tampoco la voy a reventar, pobre fragancia, no está mal. Quienes la tienen, la pueden usar, pero yo recomiendo esta. Ahora, esta sí varía un poco, ¿no? Es un clon uno por uno, porque le da un toque más frutal. A mí me gusta lo frutal. De hecho, lo frutal está muy de moda, digamos, en la perfumería, porque a él le gusta medio mundo. Deja rico aroma, da cumplidos. Así que Ganímede, que de por sí no es una fragancia que todo el mundo está enamorada de esta. En lo particular, me gusta mucho esta fragancia nicho, pero esta es la que creo que más cerquita va en cuanto a cálida se refiere. Y en cuanto a prestaciones también. Aunque esta dura muy bien, sí, acá estás hablando 7-8 horas. Esta te da las 7-8 horas, la de Mir Celestial. La de Massa te da las 8 horas, pero me parece que proyecta un poquito más. Es mi experiencia, por lo menos, ¿no? Así que Massa, para mí, gana la pulseada entre estas dos. Te recomiendo esta que la pruebes. Siempre y cuando te gusten estos aromas ozónicos, algo metaliquito y el cuero. Eso es lo que más destaca. Los puntos cítricos también, terrositos, pero más que nada lo ozónico, metálico, cuero. Eso es lo que vas a tener acá. Una fragancia muy elegante, en mi perspectiva de verla, ¿no? O de sentirla. Y esta le agrega un poquito, además de lo elegante, su juguetón de la nota del mango. Bien, vamos a otra. Seguimos con, bueno, la tan famosa ahora últimamente, Creed Aventus Absolute. Acá está su respectivo frasco, ¿sí? Y al fin de cuentas la adquirí, que no la quería adquirir, pero bueno, como han salido tantas interpretaciones de esta, tenía que tener el original para hacer unas pruebas fehacientes, ¿sí? Increíbles. Porque a veces el pueblo, la comunidad perfumera, padece de incredulidad. Y bueno, se entiende, ¿no? Porque uno no quiere poner dinero y que después te estén viendo la cara, ¿no? Con las fragancias. Ahora hay todo un debate con las jaguas black, dicho sea de paso, estoy tranquilo que es original, ¿no? Pero bueno, entiendo la parte de que no quiere que la gente, la comunidad no quiere que te estén vendiendo gato por liebre. Esa parte totalmente aceptada, ¿sí? Pero también hay que tener cuidado con este sentido de pánico generalizado que se ocurre por una fragancia que, bueno. Acá tenemos Aventus Absolute. Lo voy a comparar con dos. Ya hay muchos clones o alternativas. Voy a gastar un spray acá en el de abajo. Uno, ¿sí? Una exquisita fragancia que combina la idea de la Aventus original con puntos más especiados y elegantes que la verdad que han hecho un excelente trabajo con la calidad de Creed. Que siempre es buena. Ahora te voy a comparar dos. Yo tengo un video de las alternativas de Creed Aventus Absolute. Acá lo dejo colgado. Y llevo a la conclusión que hay una de Game of Space o Milano High Roller. Y sigo pensando que esa es la mejor, ¿sí? Ahora acá te voy a poner en cuanto a precio, ¿no? Más amables en cuanto a precio. Acá tengo dos que están en la riña, digamos. Por un lado, Armaf Club de Nuit Precio 1, ¿sí? También muy popularizada por ser una de las primeras que salió a jugarle la pelea a Creed Aventus Absolute. Y te voy a poner esta, mirá, la de Atralia Absolute Noir. Así que vamos a hacer la prueba con esas dos. Ya puse Creed Aventus Absolute acá abajo. Voy a poner la de Atralia porque la tengo en la mano en el medio, ¿eh? 2 ahí porque el spray de esta es un poquito tímido. Y vamos a poner 1 o 2 aquí arriba de la Club de Nuit Precio. 1, 2, ok. Bien. Ahí te muestro las dos. Y ahora hago esta comparación. Bueno, muy bien. De vuelta, ya las tengo bastante probadas, pero quiero traerte de las que son más económicas, cuál vale más la pena para tener este aroma súper rico, ¿no? Súper rico. La verdad que nada que decir las fragancias de Creed. Espero que sigan manteniendo las prestaciones de esta fragancia porque de repente, pasado el año, dos años, en las nuevas reformulaciones, pues le bajan. Ni modo, a veces con el tema de los productos y demás que ellos adquieren. Bueno, de estas dos, acá pasa algo parecido como en el caso de Ganymedet con la Tafamasa. Precio, es un poquito más frutal dulce. Eso es lo que te da acá. O sea que es Aventus Absolute. Tiene ese ADN definitivamente. Un toque más dulce frutal floral. Esa es la idea. Le apuesta un poco más por ese lado. Vamos a mantenerlo como dulzón, ¿ok? Para diferenciar. Esto es especiado fresco. Especiado fresco. No tenés dulce acá. Por lo menos en líneas generales, ¿no? Si empezás a rebuscar notas podés encontrar algo. Voy a estar con este sonido mientras termine esto, ¿no? Pero acá tenés más que nada fresco, especiado, elegantísimo. Ahora, acá le ponen lo dulce. Calidad muy buena. Y en esta tenés el mismo ADN fresco, especiado que la Aventus Absolute. Le han dado muy cerca. Así que acá yo le encuentro un empate, ¿sí? Esta todavía está un poquito más cara. Viene en 55 mililitros. Creo que andan los 50, 60 dólares. No está mal, ¿eh? Por ser una interpretación de excelente calidad. Nada de salida sintética fuerte. Acá vas a el aroma derechito, ¿sí? Así que la Precious es una excelente alternativa. Ahora, acá sí es una alternativa. Es una variante. Una que, de vuelta, tenés este ADN, pero con... No vas a oler exactamente igual. Pero tenés lo frutal que, repito, o lo dulzón. Cae muy bien. Cae muy bien. Si querés caer bien, porque para eso es la fragancia. Te va a gustar. Así que esta la recomiendo, definitivamente. De las mejores alternativas, ¿eh? A Absolute. Variantes a Absolute Aventus. Ahora, si querés ir por una que va cerca, muy cerca, digamos, a un muy buen precio, dale por esta. No hay lugar a dudas. Esta a mí me dio 8 horas clavaditas de duración con una excelente proyección. Me he puesto las dos y la verdad que no hay demasiada diferencia. Claro, acá la calidad es la calidad de Creed. Nadie lo discute. Pero si querés un clon, digamos, que vaya cerca, que le pegue cerca al ADN de este, bueno, yo te recomiendo esta de las que ya hay. Para mí esta es la mejorcita cuestión calidad-precio, ¿sí? Así que acá hay un empate. Depende de lo que estés buscando. Si querés algo un tanto diferente, andate por esta. Si querés probar aquella a bajo costo, yo no la pienso mucho, voy por esta. Bueno, vamos con Dior Homme Intense. Esta bestia de las perfumerías que sigue siendo un aroma que, en mi opinión, me enamora. Sí, señores. Enamora, enamora. Quienes tienen esta. Para mí la Intense es de las mejores. La perfume está muy buena, pero a mí está, me fascina. Por eso tengo, ¿cuánto tengo acá? 200 mililitros. ¿Qué me compré en esta? 150 mililitros, señores, en esta botella. ¿Por qué? Y apenas le voy, le voy dando poco, porque encima tengo alternativas que van muy cerca. Esta Dior Homme Intense es una bendita joya de la perfumería que tenés que tenerla y si no, por lo menos, hacerte de uno de estos clones que te voy a mostrar en este momento. Así que los contendentes, los participantes en este debate, van a ser estos dos que, bueno, a ver cómo definimos el tema, ¿no? Camaro. Camaro de la Casa Pendora. Esta es Camaro Homme Intense. Obviamente, acá te dicen a los gritos que es un clon de esta. Ahora, esta es un poquito más sutil en cuanto a la botella, por lo menos, la presentación. Y esta es de Al Guataña Cayenne Classic. Estas dos son alternativas, clones de Dior Homme Intense. Así que vamos a hacer la prueba aquí en pantalla. Acá tengo los blotters listos. Fragavi, te está trayendo datos importantes para tu vida aromática. Vamos a arrancar con Dior Homme Intense. Ahí va. Vamos a parar un poquitito para no mezclar. Acá está. A ver si capta bien. Uno. Creo que tiró bastante. Con uno está bien porque aparte la quiero. Ahí está. Ya. Como me gusta. Voy con Camaro. Ok. Camaro. Vamos con la de Camaro de Pendora. Paris Corner. Vamos a poner la del medio. Uno. Dos. Vamos a tirar ahí. Que tira un poco tímido. Y arriba vamos a poner la de Cayenne Classic de Al Guataña. Vamos a poner acá. Uno. Dos. También. Ok. Muy bien. A ver cómo desempatamos la cosa en esta o cómo la definimos. Dior Homme Intense. Esa notita del iris. Súper elegante. Un iris algo empolvadito. Lápiz labial. Algo dulzón. Amaderada. Amaderada. Iris romántica. Esto es romanticismo puro. Sí. Nada. Acá voy con la de Camaro. De Pendora. Bien. Y acá. Estoy mezclando los blotters. Y acá con la de Cayenne Classic. Bueno. Fraga había decidido. Entre estas dos. Digamos. Acá el aroma va cerca pero lo veo un poco más tenue. En este tiene la potencia que tiene la de Dior Homme Intense. Y el ADN también muy similar. Es decir. Ambas son buenas. Ambas tienen el mismo ADN que la de Dior Homme Intense. Lo han copiado muy bien. La calidad es decente en esta. Pero en esta va mejor la calidad. Para mí la de Al Guatañá gana por calidad. No tanto por aroma sino por calidad. Claro. La calidad va a afectar al aroma pero tiene la misma salida fuerte y en el secado por la experiencia que tengo con esta va muy parecida a la de Dior Homme Intense. Así que esta está buena. no está mal si la conseguís a buen precio. Pero te va a dar menos prestaciones o prestaciones menores. Para decirlo más correctamente. Estas las prestaciones y la calidad es un poco mejor. Así que yo iría por Al Guatañá si es que la conseguís Cayenne Classic. Muy bien. Estamos con la última que es un clon o clones de Louis Vuitton Imagination que también han salido en cantidades industriales porque se ha hecho tan popular esta fragancia que bueno te voy a tener que comparar dos que entiendo se venden en bastantes lugares. Vamos a poner Imagination aquí abajo. Ya de una vez lo voy a sprayar. Lo voy a gastar con cariño nomás un spray acá. A ver. Uno. Uno. Nada más que uno. Tapita magnética. La cuido esta. Lo que me queda de esta. Pero han salido buenas alternativas. De vuelta un video. Qué rica que es. Fresca. Cítrica. Té negro. Amaderada. Es una belleza. Lo bien que la hacen esta gente. Así que bien. Te voy a pasar dos. Ahora para mí. Yo te voy a decir que a un costo moderado. Sí. Creo que esta es de las mejores. Por eso no la pongo en la contienda. Al Haramain. Amberud. Aqua Dubai. Pero todavía la he visto alrededor de los 50. 60. Bueno. Más o menos en ese precio. También para mí anda muy bien la de Joe Milano. Full House. Así que estas dos son de mis favoritas interpretaciones de Louis Vuitton Imagination. Si quieres ir por alguna de esas dos. Pero como te digo. Las he visto arriba de los 50 dólares. Entonces estas dos que te pongo en pantalla. Supuestamente tienen que estar a buen precio. Sí. Es decir 30. 30 dólares. Más o menos. Y estas son las de la Tafa. Arto Farabia 1. Y esta que es Essence de Blanc de la casa French Avenue. Sí. La casa French Avenue. A ver. Esta que en Estados Unidos es muy difícil conseguirla. Y acá sí no te conviene agarrar esta. Porque vas a pagar 50 o 60 dólares. Y por esa plata. Por esa plata. Yo no la compro esta. Voy por esta. Directamente. Creo que está más barata esta Worldwide. O directamente por la de Joe Milano. Que esta de Game of Space está buenísima. Ahora vamos a probar esta. Yo puse Louis Vuitton Imagination aquí. Vamos a poner Arto Farabia 1 en la del medio. 2 ahí. Y vamos a poner Essence de Blanc aquí en la de arriba. 1, 2. La secamos. Imagination. Arto Farabia 1. Essence de Blanc. Bien. Ok. Yo ya hice un video de esto. Así que si lo viste. Sabrás mi opinión. Para mí la salida esta no es muy buena. Ok. No es muy buena. Punto. ¿Qué más te puedo decir? Entonces no te puedes fiar tanto por el blotter y la salida. Porque te va a dar una información no completa. ¿No? Entonces esta la salida es mucho mejor. Más apegada a acá a Imagination. ¿Sí? A ver si las puedo agarrar las tres. Bien. Así que Arto Farabia 1. Más pegada en la salida. En el secado Essence de Blanc hace mucho mejor trabajo. Y sí se acerca a Imagination. Hay que decirlo. Las prestaciones en esta es muy buena. Te dura 7, 8 horas. Acá tenés 7 horas más o menos en Imagination. Imagination de buena. Con buena proyección sin embargo. La duración quizá es más corta pero la proyección es buena. Se nota que le meten bastante Ambroxian a esto. ¿No? Entonces proyecta muy bien. Si tenés 7 horas de duración te va a proyectar por 2 horas o 3 muy bien. Y si te pega el calor casi 5 horas tenés de proyección vas a sentir oleadas de fragancia en esta. Esta hace bien su trabajo en ese sentido. En duración y proyección. Salida no buena. Secado mejor. Ahora esta para mí está buena en la salida y buena en el secado. ¿Ok? Así que en el secado sí empata con Essence de Blanc. Si tenés la Essence de Blanc estás bien. Nomás dejarla secar un rato, un par de minutos. Ahora esta salida y secado va muy bien. Y te da también 6, 7 horas. Me da la apariencia de que la atafa baja un poquito en las prestaciones comparar estas dos. Te puede llegar a durar 6, 7. Yo en el video que hago digo que dura bien. Pero sí en ocasiones que la he usado me ha generado un poco menos de duración. Me ha dado menos duración. Y por qué digo menos. Estoy hablando muy poquito. Quizás unas 6. Está entre las 6 o 7 horas. Me da la apariencia que la Essence de Blanc sí se clava mejor en las 7 horas con esta. Así que si buscas prestaciones quizás esta es mejor. Un poquito. Un pelín. Pero en cuanto a calidad tanto en la salida como en el secado yo iría por la de la atafa. ¿Sí? Repito. Para mí esta está mejor en calidad. Mejor en aroma. Y en prestaciones casi lo mismo. Está bien. Casi lo mismo. Puede que te dé un poco menos esta. Pero muy poquito por lo menos en mi experiencia. Así que yo de estas me jugaría en cuestión calidad-precio por la atafa. Siempre y cuando la consigas esta. No más de 30 dólares. 35 máximo. ¿Ok? Si estas dos las conseguís dentro de ese precio. Bueno. Yo iría por la de la atafa. Y ya después depende cuánto la conseguís. Si esta la conseguís más barata, tirate una de estas definitivas. Muy bien. Te pasé comparaciones de clones. Cuestión calidad-precio y aroma. Espero este video te sirva para tomar buenas decisiones. Todas las que te presenté son muy buenas. Pero ahí está mi opinión subjetiva. Pero con el conocimiento que tengo te pude dar un poquito de dato que te pueda llegar a servir. Nos vemos en la próxima. No te olvides de dejar like al video. Suscribite y me gustaría escuchar en los comentarios también tu opinión de estas fragancias o de otros. Si querés que haga un videíto de comparación de claves. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Chau.